...economía, porque lo tenemos en comunicación a un joven compañero economista, Julián Denaro, que este sí estudió economía, no como Millet que debe haber comprado el título. Julián, ¿cómo estás? Diego Carbone y Horacio Frega te saludamos. ¿Cómo están, amigos? Bien, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo ves la cosa? ¿Cómo va a ser el planteo económico de masa cuando ganemos las elecciones en esta segunda vuelta? Bueno, por un lado yo creo que es muy importante, a ver, la verdad que hacer un análisis retrospectivo a veces sirve para no enfatizar ciertas cosas que se dicen, como que este fue un gobierno el que termina, un gobierno pésimo, qué sé yo. La verdad uno analiza todas las variables macroeconómicas, sociales, políticas, laborales y a excepción de la evolución del poder adquisitivo del salario de las jubilaciones incluso tomando en consideración empleo, actividad, sectores que tienen que ver con el desarrollo, etcétera, están mucho mejor que cuando empezó este gobierno, o sea, al final del gobierno que destruyó tanto y endeudó tanto de Macri. Pero claro, lo que sí se presenta en este momento es una elevadísima inflación que pone en jaque justamente la evolución favorable del poder adquisitivo. Entonces, acá tenemos un punto urgente que atacar, que es empezar a construir un panorama previsible, estable, confiable de esa aceleración inflacionaria y camino a un orden monetario que está ligado indivisiblemente al equilibrio y la estabilización cambiaria. ¿Por qué? Porque la principal causa inflacionaria es la inflación cambiaria, es decir, la que tiene que ver con la evolución del precio del dólar. Cuando suba el precio del dólar, suben los precios. Y cómo lograr la estabilización cambiaria, ¿no? Esto creo que es uno de los puntos cruciales, además de, obviamente, mucho que se ha destacado respecto del plan industrial, científico, tecnológico, aumento del presupuesto de educación, aumento del presupuesto para salud. Es decir, un proyecto de país inclusivo para todos y todas los argentinos, ¿no es cierto? Ahora, todo esto tiene que estar alineado sobre un marco de estabilización que da, como decimos antes, confiabilidad, previsibilidad cambiaria y monetaria. Y esto, con lo que se enfrenta, fundamentalmente es con el tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué digo esto? Porque en otros sentidos tenemos garantía de que vamos a tener los argentinos buenos resultados. Por ejemplo, en la balanza de pagos, ¿no? Es decir, ingreso de divisas versus egreso de divisas. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la mayor sequía de la historia que tuvimos este año. Entonces, por el lado de las exportaciones agropecuarias vamos a recuperar esos 25 mil millones de dólares que perdimos este año. Por el lado del sector energético vamos a pasar de déficit a superávit gracias al gasoducto Néstor Kirchner, que eso a su vez se monta sobre el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta, que a su vez se monta sobre la recuperación de nuestra empresa hidrocarburífera nacional, YPF, que la recuperó el gobierno de Cristina Fernández Kirchner en el 2012. Bueno, entonces, todos estos escenarios que tienen que ver con la diversidad de nuestras exportaciones y también un análisis de administración del comercio exterior que incluye un control sobre las importaciones transables y obviamente añorando, entre otras cuestiones, la disminución del contrabando a partir de una mayor intervención regulatoria, administrativa y directiva por parte del Estado, que va a confluir en un superávit comercial. Ahora, todo esto tiene un sentido muy interesante, pero siempre y cuando lo tengamos al FMI que nos impone devaluaciones cada 60 días. Y eso va generando además una especulación creciente de los grandes operadores financieros, no porque sean grandes, ni grandiosos, ni muchos, pero en realidad en términos poblacionales son muy poquitos, en términos de grandeza lo que hacen es mover grandes cantidades de dinero, no porque ellos sean grandes, sino porque tienen mucha cantidad de dinero. Entonces, bueno, y además manejan los medios de comunicación, etcétera, para generar expectativas de devaluación y que eso se traduce en expectativas inflacionarias. Ahora, ¿cómo hacer entonces para resolver el tema del FMI? Creo que es la principal cuestión, y termino la pregunta con esto. Yo creo que la incorporación de Argentina al BRICS en enero del año que viene va a configurar justamente un escenario posible para resolver estas cuestiones financieras que además van ligadas a lo económico y a lo productivo. Horacio Freya te habla. Horacio, ¿cómo estás? Bien, querido. Yo te pregunto, acá hubo una especie de intento de golpe de Estado antes de las elecciones con esas abruptas declaraciones acerca de la cotización del dólar, etcétera, etcétera. O sea, se intentó, no se pudo. Hoy el mercado está absolutamente tranquilo, la mayor cantidad del tipo de dólar ha bajado ostensiblemente, inclusive el dólar blue. Yo te pregunto algo. Cuando se acerque más el momento de las DERAS, segunda vuelta seguramente van a incrementarse todos estos ataques casi cibernéticos a la estabilidad del país. Pero el día que, si Massa llega a asumir el 10 de diciembre, sea presidente, ¿no va a tomar otro tipo de actitudes, Massa, en cuanto al comportamiento con las relaciones internacionales y tratará de moligerar un poco la presión? Sí, yo creo que, por supuesto, lo que dijiste del tema del golpe económico, sí, además fue un enorme negociado el que hicieron Miley, Marra y sus amigos, ¿no? Con información perfecta porque, mirá, por ejemplo, vamos a hacer, a trabajar con 10 millones de pesos para que se entienda, ¿sí? 10 millones de pesos que están en el circuito financiero equivalían, con el dólar a 870 pesos, que fue antes del golpe de evaluatorio, equivalían a 11.500 dólares. Esos 11.500 dólares inmediatamente después, o sea, se dolarizan, ¿no? Esos 10 millones de dólares se dolarizan, 11.500 dólares. Esos 11.500 dólares, después de la estampida de evaluatoria, equivalen a 11.600.000 pesos. O sea, 10 millones de pesos ya se transformaron muy rápidamente en 11.600.000 pesos. Pero después operaron con empresas cáscara, que se las llama, o empresas fantasma, o empresas ficticias, o incluso también con empresas que no son ficticias, pero que hacen declaraciones falsas y algunas ficticias, y otras con sobrefacturación de importaciones, para conseguir dólares del Banco Central al tipo de cambio oficial, o decir, a 360 pesos. Y entonces, esos 11.600.000 pesos se transformaron en 33.000 dólares. Ajá. En dos días pasaron de 11.500 dólares a 33.000 dólares. ¿Qué tal? Bueno, eso para confirmar un poco la presunción de lo que estabas mencionando anteriormente. Después, por otro lado, vuelvo a resaltar la importancia de la incorporación argentina al BRICS, que estamos hablando de casi el 50% de la población mundial, o sea, una comunión, una cooperación, una alianza de coordinación geopolítica de 11 países, es decir, los 5 que ya están, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más los 6 nuevos que se incorporan, Argentina, Etiopía, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes e Irán, que conforman casi el 50% de la población mundial y casi el 40% del producto global. Esto, además considerando la creación del Banco de Desarrollo del BRICS, configura un escenario muy importante para conseguir la financiación que se necesita para una estabilización cambiaria que es urgente. Eso por un lado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es decir, bueno, alguno por ahí está pensando esto y dice, sí, bueno, pero entonces, porque vamos a tener más plata, ¿le vamos a seguir dando de comer igual a los que nos quieren robar? Creo que es eso lo que me preguntaste. Y me parece, según mi lectura, que más avanzó sobre eso con ir hacia las cuevas y detectar todas las operaciones ficticias para evitar justamente que nos sigan robando. Además, en otro orden de cosas, la enorme cantidad de divisas, de dólares, de moneda extranjera que ingresan con el turismo receptivo, que está teniendo un récord histórico en nuestro país, no es lógico que financie el negocio de las cuevas, el negocio de los bancos. Lo que sí sería lógico es que ingrese a las arcas del Banco Central, por cuanto que las agencias cambiarias deberían ser oficinas que representan al Banco Central de la República Argentina. Entonces, de esa forma... Se nos está acabando el tiempo. Sí, de esa forma, de esa forma, controlarlo. Y además, otra cosa que tiene que ver con recuperar los puertos del río Paraná, para dragar el canal Magdalena y aumentar los controles para disminuir el enorme contrabando y el fraude que se hace en el comercio exterior de la Nación, eso va a permitir dos cosas. Una, una mayor, justamente, control sobre el mercado cambiario y además sostener el superávit fiscal que también será de enorme utilidad. Te agradecemos mucho tu participación, estaremos en contacto de acá a que se produzcan las elecciones definitivas. Un fuerte abrazo y gracias por tu participación. Un abrazo enorme para ustedes, amigos. Gracias. Igual, Julián, nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo, que vas a la cancha.